Bueno pues vamos a entrar en nuestro sermón de hoy estamos en una serie por qué, por qué y hoy estamos viendo por qué es que el creyente sufre en este mundo y en esta vida Por qué el creyente pasa por tribulaciones y momentos difíciles, esa es una pregunta que muchos tienen y de hecho uno de los salmistas Asaf en el capítulo 73 de los salmos Él escribió un salmo haciendo la misma pregunta, por qué Dios, por qué es que yo veo al impío que sigue prosperando y engrandeciendo Claro que hubo una exageración en lo que dijo porque dice ellos ni sufren, ni se enferman, ni mueren de enfermedades Mientras yo desde que me entregué a ti he estado sufriendo y sufriendo y sufriendo y me imagino que muchos de nosotros tenemos esa misma pregunta Me encanta ese salmo porque el salmista abre con su dolor, abre con su pregunta pero cierra el salmo con una nueva perspectiva Y hoy lo que queremos hacer es por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad queremos traer verdad, esperanza y una nueva perspectiva para cada uno de nosotros Porque iglesia les voy a decir ninguno de nosotros sufrimos en esta vida en vano, ninguno de nosotros Porque Dios tiene un propósito y ese propósito lleva al resultado y ese resultado y ese propósito también tiene un ejemplo En nuestro amado Salvador Jesucristo, entonces esas tres cosas es lo que vamos a ver, vamos a ver que hay propósito, vamos a ver que hay resultado Y vamos a ver que Jesucristo es el mejor ejemplo de lo que vamos a hablar hoy Entonces estaremos leyendo diferentes de varios versículos pero vamos a iniciar en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 4 Y antes de entrar y leer les voy a dar el punto del sermón que es muy sencillo y siento que llega al corazón de esta enseñanza Y es esto, gracias al Espíritu de Dios en mí puedo regocijarme en mi sufrimiento Ok, todos vamos a decir eso juntos, gracias al Espíritu de Dios en mí puedo regocijarme en mi sufrimiento Entonces qué y cómo vemos eso en las escrituras, vamos a Santiago capítulo 1 versículos 2 y 4 Y dice Santiago tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallan en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte Sin que nada les falte Puedes dejar ese versículo mientras que platicamos Porque vamos a ver varias cositas en este versículo para iniciar El apóstol Santiago nos está diciendo que las pruebas en nuestra vida Pueden ser llevadas con un gozo, un sumo gozo en nuestro corazón Eso se escucha como algo contrario Porque cuando uno pasa una prueba difícil Vamos a decir alguien pierde un ser querido Yo perdí mi padre cuando tenía 16 años Es difícil decir o decir practicar que estoy viviendo en gozo Pero el apóstol Santiago nos está diciendo que si podemos vivir en gozo Cuando nosotros entendemos que hay un propósito por lo cual nosotros estamos pasando pruebas En romanos el apóstol Pablo nos dice que todo obra para lo bien Para aquel que ama nuestro Dios y es llamado de acuerdo a sus propósitos Entonces cada vez que nosotros pasamos por algo podemos estar seguros que Dios va a iniciar algo Y va a hacer algo en nosotros Y se tengan por sumo gozo Cuando se hallan en diversas pruebas Otra cosa que tenemos que identificar aquí es que ese gozo No es para el mundo Ese gozo no es para los incrédulos Si no es para los creyentes Es para los hijos e hijas de Dios Que han llegado a la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo De hecho cuando Jesucristo enseñaba sobre la ansiedad Jesús dice en el libro de Mateo Él dice que la ansiedad es una actitud o una práctica incrédula Del impío no del Hijo de Dios Porque el Hijo de Dios está asegurado Que Dios el Padre conoce y sabe cada necesidad que tenemos Y Él va a proveer para cada uno de nosotros Igual, de igual manera podemos ver que en pruebas Un incrédulo no tiene gozo porque no tiene a Dios Pero el creyente si tiene a Dios Entonces por medio de la prueba Él sí puede estar o puede tener un sumo gozo en su vida También Santiago dice que la prueba produce paciencia en nosotros Levante la mano aquel que le hace falta paciencia Todos ¿no? Fíjense que la paciencia es un fruto del Espíritu Que implica que naturalmente no es humano Por causa del pecado en nosotros Por causa de que este mundo cayó en el pecado Ya el ser humano no tiene por naturaleza La paciencia en nosotros Entonces tiene que ser un fruto del Espíritu Santo Y lo que el apóstol está diciendo Es que cuando uno está sobrepasando una prueba Y lo sobrepasa con gozo y confiado en Dios Hay paciencia que va a resultar de esto Y si nosotros vamos a vivir una vida larga Necesitamos paciencia para cada día Porque un día nos vamos a querer rendir Diciendo ya pa' qué ya he sufrido tanto y mucho Y nos vamos a quitar los ojos del premio Quien es el Señor Jesucristo Y nuestra eternidad en Él Y vamos a entregar eso para vivir En nuestra frustración en este mundo Y esa frustración nos lleva hacia el pecado No nos lleva hacia el resultado de la paciencia Entonces el apóstol Santiago está diciendo Que si nosotros podemos vivir con un sumo gozo Dentro de las pruebas Con sumo gozo Vamos a ver la paciencia como un resultado de eso Y dice también que la paciencia tenga Tenga su perfecto resultado Para que sean perfectos y completos Sin que nada les falte Pero iglesia eso no está hablando De las cosas materiales Ni está hablando ni dando promesas De salud físico O salud de la familia O que todo va a estar bien aquí Lo que implica es que Por tener gozo en Dios Porque tenemos una nueva perspectiva Por tener una nueva actitud Por tener paciencia Y por saber Saber que Dios está en nosotros Y con nosotros hasta el fin Y Él estará con nosotros por la eternidad Yo puedo sobrevivir Cada tribulación en esta vida Con gozo, paz y paciencia Y eso es ser perfecto y completo Porque cuando yo soy completo Yo ya no requiero nada más de esta vida Porque soy completo en Jesús Completo en Dios Amén La mayoría de nosotros Cuando estamos pasando pruebas Oramos Dios quítame la prueba Pero yo diría Que deberíamos estar orando Dios ayúdame Ayúdame sobrepasar esta prueba Ayúdame saber y estar seguro Que sigues conmigo Ayúdame crecer en mi madurez Y paciencia para ser un mejor ejemplo De mi Señor Jesucristo Esa es una oración mayor Que quítame la prueba Entonces vemos que el propósito Es para el resultado De la paciencia en nosotros Es como un diamante Que cuando uno encuentra un diamante El diamante tiene que pasar Por un proceso para hacerse algo hermoso Cuando saca el diamante No se ve como lo que tienen ahorita En el anillo No tienen todos los cortes Que todos los cortes es para hacer Resplandecer Lo dije bien Es para resplandecer Lo que es la piedra Y la joya del diamante Pero ese diamante Tiene que pasar por un proceso Donde están quitando lo feo Y ya que quitaron lo feo Están haciendo todos los cortes Perfectamente como deben de hacer Para que el diamante Tenga su hermosura En nuestros ojos Y el creyente Cuando nosotros estamos pasando Por pruebas Igualmente Dios nos está llevando Por un proceso Donde nos está quitando El pecado Nos está quitando La falta de confianza En Él Nos está quitando La falta de paz Porque mi paz La tengo quizás En mi familia Quizás la tengo En mi salud Quizás lo tengo En mi casa Quizás tengo mi paz En las finanzas Quizás tengo mi paz En el gobierno De los Estados Unidos O en lo que sea Pero verdaderamente No tengo mi paz En Él Y el deseo de Dios Es que cada creyente Pueda llegar a tener Un paz en Él Y por medio De las pruebas Él nos está Forjando Nos está formando Nos está quitando Esos pecados Para hacernos Un ejemplo Que pueda resplandecer En este mundo Entonces Por eso es que Cuando llegan Las pruebas Nosotros podemos Tener gozo Porque aún En las pruebas Dios está con nosotros Y Dios está obrando ¿Dónde estás tú hoy? ¿Qué prueba Tienes tú ahorita? ¿Qué prueba Estás teniendo Que sobrepasar? ¿Qué noticias Te llegó Hace unos días? ¿Qué miedo Tienes ahorita? ¿Qué falta De paciencia Y paz Tendrás tú En tu corazón? Por causa De una prueba Les digo ahorita Y les estoy informando Que aún En esa prueba Puedes tener Un gozo Por saber Que Dios Está obrando en ti Ese es el propósito Llegamos a Romanos Capítulo 5 Versículos 3 al 6 Este es el resultado Les voy a leer Les voy a leer El versículo 3 Y luego el 4 Y el 5 Y el 6 Lo tienen aquí arriba Dice Y no sólo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Entonces Santiago Santiago está diciendo Lo mismo que está diciendo El apóstol Pablo 4 y 5 y 6 Dice Y la paciencia Carácter probado Y el carácter probado ¿Qué? Esperanza Y la esperanza No desilusiona Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que fue dado Porque mientras aún Éramos débiles A su tiempo Cristo murió Por los impíos Nosotros Los creyentes Que antes No creíamos En Jesús No teníamos La salvación Éramos los impíos ¿Pero qué está diciendo El apóstol Pablo Aquí? Bueno Que ese propósito De Dios Tiene un resultado Iglesia ¿Quiénes de nosotros Hemos podido Formar carácter Cuando todo va bien? Nadie De hecho La chiflazón De esta generación Ha llegado Porque como padres Hemos removido Hemos removido Consecuencias De las vidas De nuestros hijos Y pensamos Que en darles Todo Le vamos a dar Un buen empiezo A su vida Sin ver Que bíblicamente Dios utiliza Momentos Difíciles Para formar Carácter Uno no puede Aprender carácter Cuando no hay necesidad De vivir Con carácter Si todo Se me viene Muy fácil Si todo Se me da Muy fácil ¿Dónde Fue forjado El carácter? No fue No aprendí Nada Y cuando llega La tormenta Créenme Créenme Que me va A llevar Porque el carácter No está En mí El carácter No es formado En éxito Es formado En el propósito A llegar Hacia el éxito Y eso es En cada disciplina En esta vida Pero por alguna Razón O otra Nosotros Como creyentes Pensamos Que el trabajo De Dios Es remover Todas las pruebas De nuestras vidas Pero así no es El trabajo De Dios Es causar Que los creyentes Tengan una esperanza Que el mundo No tiene Porque Jesucristo Está en nosotros Por medio Del Espíritu Santo Les digo lo mismo ¿Cuál es la diferencia Entre el creyente Y el empío Si los dos Cuando sufren Tribulación Y pruebas difíciles Corren Huyen Tienen el mismo miedo Hacen las mismas cosas ¿Cuál es la diferencia? Pero cuando un cristiano Sufre con gozo Y sufre con esperanza Sabiendo que el Espíritu Santo De Dios Está en nosotros Eso es decir Que Dios No nos va a dejar Hasta que nosotros Estemos con Él En el cielo En la eternidad Perfectamente con Él ¿Cuál es la diferencia? Y les decía Nuestra esperanza No es que este mundo Va a cambiar Y que este mundo Va a ser fácil Para cada uno De nosotros Nuestra esperanza Es que mientras Que suframos Que estamos sufriendo En este mundo Mientras que estamos Sufriendo En esta vida Dios Está con nosotros Cada día Y que Él Sigue En control Y que Él Está obrando En mi corazón En tu corazón Para formar Paciencia Y paciencia Que va a formar Carácter probado Y carácter probado Una esperanza Y esa esperanza Es lo diferente Entre nosotros Y los que no Son creyentes Dicía un arquitecto Después de Construir Un edificio Él está Con su equipo Está el contratista Y todos Están aplaudiendo Que padre Que bueno Mira nomás Que hermoso Edificio Y el arquitecto Dice No, todavía no Tiene que pasar Las tormentas Para estar seguro Que su fundamento Está seguro Las tormentas Llegan Para revelar Nuestra fundación Está en el evangelio O no Las tormentas Llegan Y por medio De eso Dios nos da A ver Si tenemos Paz en Él Confianza En Él O no De nuevo ¿Qué prueba Estás pasando Ahorita? ¿Y qué esperanza Tienes? ¿Tienes la esperanza Que algún Si nunca Cambian las circunstancias Puedes ser feliz Y estar gozosamente En Cristo Jesús? ¿O estás con miedo Porque no sabes Qué va a suceder? ¿Estás sin paz Porque no sabes Si Dios está contigo? Te digo hoy Si eres creyente Ciertamente Dios está contigo Y eso es lo único Que necesitamos Eso es lo único Que se requiere Y Dios va a utilizar Eso Para formar Carácter En nosotros Que el mundo Va a poder Ver La iglesia La iglesia De nuestro Señor Jesucristo Nosotros somos Fruto de esta iglesia ¿No? Pero esta iglesia Fue forjada El cuerpo de Jesús Fue forjada Por persecución Momentos difíciles Momentos difíciles Familias Estaban cortando Con los creyentes Porque estaban Cambiando su creencia Les quitaron Sus riquezas Les quitaron Su herencia Los estaban Los estaban Quemando En las esquinas De las calles Los estaban Matando Por ser creyentes De nuestro Señor Jesucristo Simplemente Por esa esperanza Que deberíamos tener Pero por medio De eso Dios Siguió Obrando en ellos Y ellos No se rindieron Ellos siguieron Con el trabajo Del evangelio Siguieron Con esa esperanza Siguieron Con esa paz Hasta llegar El momento Donde estamos Hoy Donde millones De personas Han escuchado El evangelio Y el evangelio Ha llegado A los confines Del mundo Porque ellos No se rindieron Cuando los momentos Se pusieron difícil Ellos siguieron Y estoy aquí Para decirles A ustedes Que el mismo Dios Que estuvo Con ellos Está con nosotros El mismo Dios Que los ayudó Sobrepasar Los momentos Difíciles En la vida Está con nosotros Aún El mismo Dios Que le dio La paz A Esteban Mientras que Lo estaban Matando Al decir Padre Perdónalos Ese mismo Dios Está con Nosotros Y esa misma Esperanza Debería ser La misma Esperanza Que tú Y yo Tenemos En esta vida Y el mejor Ejemplo De esto Es nuestro Señor Jesucristo Que en hebreos Nos dice el autor En el versículo 8 y 9 Aunque era Hijo Aprendió Obedencia Por lo que Padeció Y habiendo Sido hecho Perfecto Vino a ser Fuente De eterna Salvación Para los que Lo O le Obedecen Captaron Eso Jesucristo Aprendió La obediencia No Por el No Porque La vida Fue Fácil Sino Porque La vida Fue Difícil Y el Sacrificio Fue Difícil Pero Aún Sabiendo Cuál Era su Fin Aquí En esta Tierra Jesucristo Obedeció Al Padre En todo Él tenía Un propósito Y ese Propósito Era traer La vida Eterna Y la Esperanza De esta Vida Eterna Hacia Nosotros Entonces Así Como Jesucristo Pudo Sufrir En momentos Difíciles Y vemos Eso En su Vida Vemos Que se Rindió A la Voluntad Del Padre En el Jardín Del Quetzamaní Diciendo Mi Dios Mi Dios Si es Posible Padre Si es Posible Quítame Esta Copa Pero No Mi Voluntad Si no La Tuya Sea Hecha Señor Jesucristo Ya sabía Cuál Era El Fin De Él Sabía Que Él Iba A ser Separado Del Padre Pero A la Misma Vez Se Rindió A Seguir Por Medio De La Prueba No Sé Si Has Visto Esa Oración En el Quetzamaní Quizás Si Quizás No Pero Jesucristo Estaba Diciendo Padre Si Es Posible Quítame La Copa Que No Tenga Que Pasar Por Medio De Eso Pero No Mi Voluntad Sino Tuya Sea Hecha Y La Oración Que Le Pidió A Sus Apóstoles Fue Oren Porque El Momento Es Difícil Que Viene Oren Para Que Se Mantengan Firmes Dentro Del Momento Y Jesucristo Es El Mejor Ejemplo Para Nosotros Poder Ver Que El Carácter Cristiano Así Como Él Fue Perfecto Pero Se Dice Aquí No Se Si Pusieron Atención Aprendió Obedencia Por Lo Que Padeció Y Habiendo Sido Hecho Perfecto Luego Pudo Dar Y Ser La Fuente De Vida Eterna Si Jesucristo Se Rinde No Hay Vida Eterna Para Nosotros Y Esa Misma Esperanza Y Vida Eterna Que Él Vino A Dar Es La Misma Esperanza Y Vida Eterna A Nosotros Que Nos Puedan Ayudar Sobrepasar Momentos Difíciles Iglesia Encerrando Este Sermón Los Quiero Animar Y Uno Dice Pues Pastores Que No Me Estás Animando Me Estás Diciendo Que Voy A Pasar Momentos Difíciles La Pregunta No Es Si Es Cuando Para Cada Uno De Nosotros No Es Si Vamos A Pasar Momentos Difíciles Es Cuando Pasemos Esos Momentos ¿Cómo Vamos A Poder Sobrepasar ¿Cuál Será Tu Esperanza ¿Qué Carácter Vas A Revelar Un Carácter Que Mientras Que Dios Te Estaba Dando Todo Lo Amabas Y Mientras Que Ya No Te Da Todo Piensas Ya Lo Odias Mientras Que Dios Te La Respuesta Jesucristo Oró También Dios Tampoco El Padre Le Dio La Respuesta Que Él Estaba Pidiendo ¿Por qué? Porque Dios Tenía Un Plan La Paz Mayor Que Uno Puede Tener Es Que El Creador Del Mundo El Creador Del Universo Está Obrando En Nuestros Corazones La Paz Mayor Que Un Creyente Puede Tener Es Que El Dios De Este Universo Está Con Nosotros La Paz Mayor Que Uno Puede Tener Mientras Sobrepasa O Ya Ha Pasado Pero Todavía Está Sufriendo Con Depresión Con Enojo Contra Dios Lo Que Sea La Paz Que Vas A Encontrar Es Saber Que Aún Por Medio De Dios Te Ama Y El Amor De Dios Te Ha Dado Una Esperanza Una Esperanza Que El Mundo No Tiene Y Una Esperanza Que Dios Puede Utilizar Para Traer Más De Sus Hijos E Hijas Hacia El Evangelio Es El Reto Para Nosotros No Es Hacer La Pregunta ¿Por Qué Estoy Sufriendo Si No Es decir Padre Mientras Que Estoy En Medio De Este Sufrimiento Llévame A Conocerte Más A Ti Dame Paz Sé Que Muchas Muchos Días Van a Ser Difíciles En Nuestra Vida Pero Estos Días Días Difíciles No Llegan Sin Promesa Y Esa Promesa Es Que El Amor De Dios El Espíritu Santo Está En Nosotros Y Nuestra Esperanza Está En Él En 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 Este Día No Habrá Violencia No Habrá Pecado No Habrá Ya Dolor Ya No Habrá Enfermedades Ya Todo Lo Que Nuestro Señor Tenía Planeado En El Jardín Perfectamente Todo Ahora Será Nuestro Eso Es La Esperanza Pero En Este Día Él Está Contigo En Este Día Él Te Está Forjando En Este Día Te Va A Llevar A Ser Un Mejor Ejemplo De Su Hijo Amado Jesucristo Por Medio De Tu Prueba Vamos Orar Padre Te Damos Gracias Porque Eres Bueno Y Gracias Dios Porque Sabemos Que Aún Cuando Estamos Desesperados Aún Cuando Estamos En Dolor Aún Cuando Sentimos Que Ya No Nos Estás Escuchando Deberíamos Saber Plenamente Y Confiar Plenamente Que Tú Estás Con Nosotros Y Pedimos Que Esta Verdad Pueda Ser Real Para Cada Corazón Que Está Aquí Para Cada Creyente En Esos Momentos Y También Pedimos Que Si Hay Alguien Aquí Que No Ha Llegado A La Fe En Tu Hijo Amado Jesucristo Como Nuestra Salvación Como El Perdón De Nuestros Pecados Pido Que Hoy Lo Llevas Hacia Esa Fe Gracias Porque Eres Bueno Y Soberano Y Gracias Porque Siempre Estás Con Nosotros Todos Oramos En Nombre De Cristo Jesús Amén 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 Amén